Hola chicas, les voy a mostrar estos colores que me van llegando, espero que les guste. No sé si los conozcan, es de la marca Omega y se llama Arles. Es 100% algodón, este se teje con el número 4,5 en gancho y son 100 gramos. Sirve para hacer ropa, manteles, zapatos, colchas, cojines, tapetes, flores. Hay una marca que se llama Barroco, aquí en México o aquí en Culiacán al menos no la venden, es brasileña. Pero este es muy similar chicas, muy similar. Espero que les guste, está en $80 pesos la pieza, vale la pena. Lo tengo en blanco, más adelante voy a trabajar con ellos para que lo vean. Está en matizado, pues hace juego de baños también con ellos, no se hace feo, es de calidad. Está este amarillo matizado, por ejemplo puedes hacer el centro de la flor amarilla y la flor la puedes hacer blanca, la puedes hacer matizada. Esta es también, este me uso mucho. Y está este verde, chequen, que bonito. Para hacer las hojas de las flores o el contorno, pueden jugar con estos colores. Y está este que les voy a enseñar, este me lo, me hicieron un pedido de unas faldas para 15 años. Este es omega de 70 gramos. Pero lo que quiero que vean. Con una mano detengo la cámara y con la otra hilo. Este es matizado, es turquesa con azul, cielo y blanco. Está muy bonito. Y son 10 hilos. Bueno, espero que les guste. Y en el grupo voy a subir las fotos. Y un muestrario de otras marcas de estambre que sirven para hacer bufandas, gorros o algunas terminaciones en ropa. Es hilo peludo. O texturizado, como le llaman. Hay de varias marcas. Bueno, espero que les guste y usen este hilo. Es muy bueno. Muy buen hilo. Hasta pronto, chicas. Gracias. 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 Gracias.